La necesidad de hacer una inversión importante, una inversión para recuperar nuestra folla de la corona, la ronda centro y la ronda norte. 7 mil millones de pesos se van a invertir en este contrato. Vamos a hacer una poda bastante agresiva. Eso significa que por un tiempo determinado vamos a tener más rayos de sol entrando a esta zona. ¿Por qué lo necesitamos? Porque necesitamos sembrar grama y para que la grama pueda pegar necesitamos realmente lograr que esos rayos de sol entren a la ronda. Vamos a desarrollar también en conjunto con unos estudiantes la ubicación de unos cranchones y de unas zonas para los cranchones, las zonas de explora. Y vamos a desarrollar también unos nuevos parques para mascotas. Y además de eso, el contratista nos va a ayudar con un estudio de diseño para hacer más infraestructura, para tener infraestructura en un segundo nivel que vamos a desarrollar en un segundo proceso el próximo año con el favor de Dios para que la gente se pueda montar en escaleras y pueda también convivir por los árboles arriba.